Hay algo que se ríe aquí, ok, no, no, ya, amigo Yo me estoy asustando Escucho algo aquí, no, 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 pese Pidan buscar tres llaves en un vecindario lleno de cabezas, rara Este si me asustó Cuando compras Robux, no olvides usar el código JSTP Y así estarías apoyando muchísimo a este canal Muchas gracias Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JSTP Hoy vamos a jugar Goofy Runners nivel 5 Vamos a jugar hoy del nivel 5 al 8 A ver, nos quedamos la última vez en el nivel 5 Así que vamos a ver que tiene este nivel Porque es la fábrica de carne A ver, fábrica de carne no me llama mucho la atención el nombre O sea, se ve bastante raro Tenemos que... Es... Es el bebé que se ríe Creo que es el bebé que se ríe Ok chicos, no me gusta mucho porque Hay un emoji gigante que se ríe como bebé ahí adelante Entonces tenemos que ir con mucho cuidado Y evitar que el coso ese se acerque a nosotros Pero la gran pregunta aquí es ¿Qué tengo que hacer? O sea, escuchen esto Hay algo que se ríe aquí Ok, no, no, ya, amigo Y lo peor es que se viene Se viene a... Se acerca hacia mí riéndose Ok chicos, tenemos que estar muy atentos Porque ahora mismo no sabemos qué hacer De hecho tenemos aquí dos cuartos de calefacción o algo así Pero síguelo a él, compañero Síguelo a él, coso raro No, ¡corre! ¡Ay no, no puedo! O sea, mi gran duda aquí es ¿Qué tengo que hacer? Porque está este coso riendo Corre, corre Ahí está Ok chicos, está este coso aquí riéndose Pero ¿a dónde voy? O sea, ¿qué hago? Aquí no es ¿Por dónde es el camino? No sé No sé por dónde estará el camino Pero está bastante complicado hacer esto ¿Por aquí? Creo que por aquí está el camino A ver, esta zona es nueva Tenemos que buscar aquí Pero no encuentro ninguna pista ni nada Acá hay una puerta Ok, requiero algo para abrir esa puerta Pero la cosa aquí es ¿Qué requer... ¡No, no, no! No me vio, no me vio, no me vio, no me vio Ok, no me vio La cosa aquí es ¿Qué requerimos para abrir esa puerta? Porque hay dos puertas, de hecho Pero aún no tenemos la llave ¿Y esto qué es? Acá hay algo Creo que tenemos que buscar ¿Dónde es la zona correcta? Este coso vendría a ser así como que un laberinto A ver, chicos La cosa aquí es que La llave o algo Debería de estar por aquí cerca Pero no encuentro absolutamente nada Acá hay un camino bastante largo Así que vamos a ver si es aquí Creo que es aquí Mmm... Tiene pinta de que puede ser aquí Sí, aquí es Pero... ¿Por qué hay un perro con casco de policía? Puedo interactuar con él A ver, amigo Guardia Hola Bueno, bueno ¿Qué pasa, compañero perro guardia? Mira quién ha decidido acercarse a mí Pues... Ese soy yo Cualquiera que sea No te arreglarás conmigo Sin un pequeño ¿Quiere que le dé dinero acaso? Me das tres lujosas piezas de carne Y te dejaré pasar No hagas ningún negocio divertido Está bien, compañero perrete Con... Con... Un casco de policía Tenemos que buscar Al... Tenemos que buscar carne Tenemos que buscar carne De perrito Para darle, obviamente A ese perrete Pero la gran pregunta aquí es ¿Dónde está esa carne? Uy, acá hay carne Ok, chicos Tenemos la primera carne Que... Ok Agarramos esto Ahí está Tenemos una carne Pero tenemos que buscar dos más A ver La carne La carne El map Por aquí No, no vengas aquí Por favor No vengas aquí Por favor Agarra esto Vete Vete rápido Llegas Vete Vete Ahí está Ok Por suerte me escapé A ver, chicos Me falta una carne más Pero aquí está Ok Tenemos las tres carnes Ahora sí Agarra esto Ahí está Y nos vamos No, 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 no Por favor No, amigo Ayuda Haz algo No sé Haz algo No Estamos atrapados Compañero, por favor No lo traigas aquí Ok Vamos a ver si podemos escapar Porque el tipo ese Sigue por aquí rondando Tenemos que llevarle Estas tres carnes Al perrete Ahí Jex Avanz Dime, por favor Que esas tres carnes Se quedan guardadas Y ya no tengo que hacer nada más Por favor Dime que sí Vamos a intentarlo De todas formas Vamos a ver Si es que las tres carnes Pues se quedan guardadas Vamos a ver Y... Eh, lo conseguí Ok Muy bien Tienes todas las carnes Ahí está Se quedó guardado al final Adelante Puedes pasar Muchas gracias Amigo perrete Pero no me sigas así Con la mirada Por favor Que se siente raro Nivel 5 completado Nos vamos ahora sí Al nivel 6 Chicos Estamos en el nivel 6 La zona de piscina De hecho Escucho algo Bastante extraño Que no sé qué es Calamardo 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 No me hace nada Calamardo Ok Calamardo Creo que No, calamardo 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 no era buena gente Encuentra las piezas faltantes Y escapa Ladder Creo que significa escalera Entonces tenemos que encontrar Las escaleras Para escapar de aquí Pero ahora sí Calamardo Calamardo Esto va a estar muy complicado Entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos que encontrar ¿Tengo linterna? Ok Tengo linterna Tenemos que encontrar Las piezas faltantes Tenemos que encontrar Las escaleras Pero A todo esto ¿Dónde estará la escalera? Porque Yo por lo menos Me sigue Me está siguiendo A mí Me está siguiendo A mí ese coso Me está siguiendo A mí ese coso Tenemos que encontrar Las escaleras Pero me está siguiendo Me está siguiendo Ese coso Todavía sigue atrás Chicos Esto va a estar Bastante compli... No 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 Entró Dios Esto va a estar Más complicado De lo que yo esperaba Porque tenemos que... Ah miren Hay flechas Entonces Las flechas Nos pueden guiar Al lugar Donde están escondidas Las escaleras ¿Cierto? Puede ser que sí Puede ser que sí Pero 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 igual este lugar Pues está bastante Grandecito No Calamardo Calamardo No Otra vez No Calamardo Calamardo No Calamardo Puedo escapar Puedo escapar Ah era por aquí Corre Amigos Ayuda Ayuda por favor Chicos Tenemos que escapar rápido Porque Calamardo está atrás Tenemos que esquivar Lo más rápido que podamos A Calamardo Pero también tenemos que ver Donde están las escaleras Que no encuentro nada Lo peor de esto Es que no me dan ninguna pista O sea Estoy buscando las escaleras A ciega prácticamente Chicos Llevo dando vueltas Por mucho tiempo Y ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es una zapatilla Pero ¿Qué hace una zapatilla acá? No entiendo ¿Qué pinta esto aquí? O sea ¿Por qué hay dos zapatillas acá? No entiendo Chicos Ya deberíamos de haber encontrado Unas escaleras Pero Lamentablemente No he encontrado nada No encontré nada No encuentro nada Y yo Me estoy asustando Escucho algo aquí No 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 Pez Pez No 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 Pez No Por favor Ok Estoy acarralado Chicos No puedo escapar de aquí No Corre Corre No Me dio un beso ese pez Ok chicos Basta de tonterías Y tenemos que encontrar Esa escalera No sé dónde estará esa escalera Pero igual tenemos que intentarlo Porque si no Nunca acabaremos esto Así que Jex Ponte las pilas Por favor Ok Acabo de ver Una segunda flecha Creo que estamos cerca De la zona Donde está la escalera Espero que sí Porque Ah Aquí está Ok Tenemos esto Ahí está Y ahora sí tenemos que irnos A buscar la salida Pero La salida también No sé dónde está Es la primera vez Que he llegado tan lejos Porque Me he estado demorando demasiado Para este nivel Pero Ahora tenemos que buscar La salida Chicos La salida va a ser Lo más complicado Creo yo Solamente pido por favor A todo el mundo Que Ninguna de esas cabezas Me maten Por favor Acabamos de llegar Al inicio de nuevo Pero Yo quiero encontrar La salida ¿Dónde está la salida? Chicos Lo único Que teníamos que hacer Era ir Donde estaban Las personas Y en este caso Las personas Estaban por aquí Y aquí estaba la salida Pon la escalera Ahí está Y nos vamos Por fin Nos vamos De este lugar Donde estaba Calamardo Un pez Que me quería besar Y una cara Bastante extraña Ok Ahora sí Nos vamos Por favor Jex Vete de aquí rápido Que ve a la luz Simplemente ve a la luz Ahí está Ve a la luz Nivel Número 7 Canaderas ¿Qué es canaderas? No tengo ni idea Ahora mismo No sé No sé qué vendría A ser canaderas Pero igual Tenemos que irnos De este lugar Creo que canaderas Vendría a ser Algo así Como que Alcantarillas ¿Cierto? Parece que sí Ok chicos Amigo ¿Qué hay allá? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este coso? Este coso No lo conozco O sea Este coso Este coso ¿Quién era ese coso? Es la primera vez Que no conozco Al que me persigue O sea Ese coso Era bastante extraño Hoy no Viene de nuevo Ok Vámonos de aquí Jex Ahí está Tenemos que seguir A la manada Y en este caso La manada Vendrían a ser ellos Tenemos ¡No! Este era Ratatouille Chicos Ya nos dimos cuenta Que esto va a estar Más complicado Que los anteriores Porque no sabemos Que te ¡No! ¡Qué susto Que me acaba de dar! Chicos Esto Tiene pinta De que va a estar Más complicado Porque Uno No sabemos Qué hacer de nuevo Y dos Este laberinto Se ve bastante extraño De hecho Hay bastantes cabezas Así que tenemos Que tener más cuidado Pero Tenemos que ver Qué tenemos que hacer Porque estamos dando Prácticamente Vuelta en círculos Acá hay esto Pero No creo que podamos Destruir eso O sí No, no se puede También tenemos Que evitar a toda costa Que alguien se acerque O sea Esas cabezas Si se acercan Tenemos que botarlas Como sea Tiene pinta De que el camino Es por aquí No sé por qué Pero tiene pinta De que sí Es por aquí Ok Esta zona Sigue cerrada Tenemos que buscar Tenemos que buscar No, acá también Está cerrado Ok Tenemos un martillo Creo que con este martillo Podemos destruir Esa pared Que era como que De madera Espero que sí Y espero que podamos Escapar de este lugar Porque ya me está Ya me está dando Bastante miedo Que haya un ratatouille Y una Chicos Es todo Nada Es todo Nada Ahí está No No Se me atoró la panta Se me atoró la panta Por lo menos Ya sabemos Dónde está el martillo Nota del día No hay que desesperarse Tampoco No está el martillo Ah, ah, ok Creo que ya tengo El martillo Así que vamos De una vez para allá No, otra vez no Ok No, no voy a poder No voy a poder Tengo que agarrar Un poco de distancia A ver ¿Ya está ahí? Ok Espéralo Corre No puedo No sé cómo Acabamos de hacer Pero acabo de despistar Un poquito Al ratatouille ese Ahora sí Vamos hacia la Madera Porque tenemos que Destruirla Sí o sí No, no Puedes Tú puedes Vamos Que puedes Ahora sí Una vez más Una vez más Ahí está Sí podemos chicos Se puede Destruye esto Jex Destruye No, no puedo destruirlo ¿Pero cómo lo destruyo entonces? Ay, no puedo destruirlo Chicos Creo que Ahora sí puedo hacerlo Creo que ahora sí puedo hacerlo Así que vamos Jex Avanza Ahí está Ahora sí Destruye esto Destruyelo por favor Ahí está Y nos vamos Por fin nos vamos De este lugar Era bastante corto Pero estaba bastante complicado Estamos en el nivel Número 8 Y creo que este Es el nivel final Porque ya no hay más niveles Después de esto Número 8 T-Complex T-Complex vendría a ser complejo Así que Uy Estamos Como que en la ciudad ¿No? Y acá hay tres candados Que A ver Es obvio ¿No? Tenemos intuición Y nuestra intuición Dice que Tenemos que recolectar Tres llaves Para desbloquear esto Así que chicos Tenemos que buscar Tres llaves En esta ciudad Llena de cabezas Raras y tal Bueno chicos Creo que esto Es normal O sea Es normal Que pase esto En la vida Que te pidan Buscar tres llaves En un vecindario Lleno de cabezas Rara Este si me asustó Ok chicos Tenemos que buscar Tres llaves Ok Creo que tenemos Una llave Ahí está Tenemos la primera llave Listo Lo agarramos ¿Cierto? Si lo agarramos Tenemos una llave Nos faltan Dos llaves más Yo más o menos Me guío Guiándome Siguiendo los compañeros Porque Donde los compañeros Vayan pues Ahí estará la llave O eso es lo que creo yo O sea Hasta ahora Por lo menos A mi me ha funcionado eso Tenemos que esquivar Esa cabeza Que estaba por allá Ahí está Muy bien Tenemos un edificio Abierto justo aquí Hay que subir Porque uno nunca sabe Pero la llave Puede estar aquí ¿Cierto? Acá está Vean esto Tenemos la segunda llave Nos falta una llave más No creo que esté En el techo La llave No creo que esté aquí Lo dudo bastante Ahí está La llave no está aquí Ahora No 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 Amigo Amigo ¿Puedes subir? Ok Se fue Me había asustado Porque pensé Que iba a subir Ahora solamente Nos falta una llave más Pero esa última llave No sé dónde podría estar Tenemos que buscar En todos lados A esa llave Pero igual siento Que estoy cerca La llave No sé por qué Tengo esa extraña sensación De que estoy cerca Algo Y esta vez Creo que va a ser La llave Creo que sí De hecho De hecho Ahí hay un Chicos Esto Ok Tenemos algo ahí Pero primero hay que abrir esto A ver Uno Y dos Tenemos dos llaves listas Nos falta una más Ahora que lo pienso No hemos entrado a este edificio ¿Cierto? No hemos entrado a este edificio ¿Cierto? A ver Yo creo que por aquí Pues Estaría un poco complicado De que la llave esté aquí Pero vale la pena Intentarla Y sí La última llave está aquí Listo Tenemos la tercera llave Y ahora sí Nos vamos Nos vamos de este lugar Por favor Jex Porque este lugar Se ve bastante tétrico Así que abre esto Ahí está Y nos vamos Nos vamos por fin De este vecindario De cabezas gigantes Eh Pero me estoy yendo Amigo Me estoy yendo ¿Qué pasa? Ahí está Lo completamos Y ya lo tenemos Chicos Tenemos aquí Prácticamente A los ocho niveles Completados Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Tenemos a los ocho niveles listos Me gustó Este juego Me gustó bastante Porque habían cabezas flotantes De cosas bastante raras Y además teníamos que hacer Puzzles para escapar Así que está bastante bueno Este juego Así que nada chicos Recuerden dejar su apoyo En este ¿Cómo corre el compañero? Recuerden dejar su apoyo En este video Dándole like Comentando y suscribiéndose Recuerden seguirme Por mis redes sociales Que estoy abajo en la descripción Sin nada más que decir Yo soy Jex Escapando de A ver amigo Ya se fue Yo soy Jex Y nos vemos Hasta el próximo video Que raro Que se ve Este tren No Se ve bastante raro De hecho Que se ve bastante raro Que se ve bastante raro